Ya no me expliques más, es tu palabra aquí Tan solo un ademán, sin nada que decir El aire nos agita sin cesar Sonidos que destilan, nuevas formas de mirar Ya no me grites más, que no podré oír Las voces que al final, ayudan a salir Surgimos de las ruinas del adiós Guiados por la lumbre, persistente del amor Y el amor, corazón Corazón, el amor, ¿en dónde está? Sin amor, corazón, sin amor, ¿a dónde va? La noche en la ciudad, espera abierta El ángel se olvidó de los que están afuera Florecen los jardines detrás de rejas Y sube cotidiano el temor Y nadie quiere abrir la puerta Y el amor, corazón El amor, el amor, ¿en dónde está? Sin amor, corazón Sin amor, ¿a dónde vas? Pregúntale a los niños y al final Hay alguien esperándote Y te responderán Tan solo y sin pensar Que tienes que confiar Y tienes que confiar Oh... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh